El señor Maduro hace dos días dice voy a dialogar, tengo dos meses pensando, me convencieron y voy a dialogar directamente con Estados Unidos, respeten los acuerdos de Qatar, que tú estás diciendo. Ayer el gobierno de Estados Unidos, lo tengo aquí, designó a Doug Erikson, que es el consejero nacional de Biden, y a Francisco Palmieri, que es el encargado de negocio de Estados Unidos en Venezuela y Colombia, como los representantes de la Casa Blanca para estas conversaciones. Todavía no han confirmado si va a estar Brian Nichols, quien Brian Nichols estuvo en las conversaciones en Qatar, según la información que nos da el periódico El País de España.